El Perú Corrían los primeros años del siglo XX y en el Perú como en toda Sudamérica, la gran corriente migratoria europea lograba que las costumbres del viejo continente se arraigaran en nuestro país. En febrero de 1901, un grupo de entusiastas muchachos de la calle Cotabambas se reúnen en el Estudio Augusto Beleguía y forman el Club Sport Alianza. La variación del color de sus uniformes fue dándose con el transcurrir del tiempo, desde el rojo y el verde hasta llegar finalmente al listado blanquiazul. Los éxitos empezaron a llegar muy temprano. Se afilian a la Liga Peruana de Fútbol desde 1912 con la presencia de jugadores como los hermanos Cucalón, Paulet y Carballo y los hermanos Pedreschi como dirigentes. Durante los años 20 es cuando la Alianza asume prestigio internacional mediante las incursiones memorables como la del combinado Alianza Progreso que logra el primer triunfo internacional ante el poderoso Belgrano del Uruguay. El público reconoce esto y fueron cada vez más los adeptos e hinchas que en un principio provenían de las clases más pudientes de la capital. Guillermo Rivero era considerado por los aliancistas de ese entonces como su primer gran ídolo, siendo un jugador técnico y de calidad excepcional. A él se sumaban otros como Augusto Coquelet, un recio zaguero conocido como Verdun. En 1927, Alianza, con un prestigio ya ganado, empieza sus giras internacionales. Sobresalía en el equipo la figura de Cochó y Sarmiento. Después de ese memorable partido con el Belgrano es que se adopta finalmente la camiseta listada como propia, camiseta que se vestiría tan honrosamente por todos aquellos que jugaron por el Alianza, como los hermanos Rostain, Montellanos, Sarmiento, Arana, Quintana, Bulnes o el arquero Segalá. En 1930 se organiza en Montevideo, Uruguay la primera Copa Mundial de Fútbol a donde acude la selección peruana. Tenía en sus filas algunos jugadores aliancistas como Lavalle y el maestro Alejandro Villanueva. La alianza adquiría jerarquía con una generación de jugadores que lo llevó a conquistar el tricampeonato en los años de 1931, 32 y 33. Jugadores como Juan Valdivieso, Cochó y Sarmiento, Filomeno y Domingo García, Soria y Quintana o el malabarista del balón, don José María Lavalle. Se le da a la alianza en esa época de oro el apelativo de Rodillo Negro por el éxito obtenido en giras internacionales teniendo como referentes máximos de ese equipo a Alejandro Villanueva y al arquero Juan Valdivieso. Alianza Lipa para mí es como una familia. Yo le estimo mucho siempre le he respetado y cuando he jugado he jugado fútbol por la alianza. No el fútbol para el público sino para el club. Valdivieso era un espectacular arquero que se dio el lujo de atajar en una gira internacional la cifra de cuatro penales en siete partidos teniendo la suerte de estar presente en el centenario de la alianza Lima. en mil novecientos treinta y seis se celebran en Berlín, Alemania los Juegos Olímpicos. El equipo de fútbol de Perú tiene en sus filas a cuatro jugadores de la alianza Chicha Morales Juan Valdivieso José María Lavalle y Alejandro Villanueva. El equipo de fútbol después de una extraordinaria demostración de fútbol por parte de esa selección nacional y la vergüenza del abuso del comité organizador los Olímpicos del treinta y seis son recibidos en Lima como verdaderos héroes nacionales organizándoseles homenajes diversos como un desagravio público y nacional. Héroes de la Iglesia de la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia recuerdo de otros tiempos vienen hoy a mi memoria como un eco de la historia un pasaje del ayer y aquel hombre famoso que dio nombre y glorias al deporte nacional un as entre los ases figura continental fue un maestro sin igual que nos hizo delirar lo grande de su juego y de su escuela América palpa dormía en su no maradilla Europa también lo supo apreciar al despedirse de ti Don Alejandro Villanueva más conocido por sus amigos como Manguera por su gran estatura fue uno de los abanderados Alejandro Villanueva un jugador espectáculo un hombre de filigrana quien supo defender las sedas de su institución en los momentos de gloria y los momentos de fracaso era un goleador nato que además daba espectáculo con sus lujos una penosa enfermedad lo obligó a marcharse muy temprano a los 36 años de edad al despedirse de ti la afición con emoción te dicen los que ayer una de las cosas que caracterizó a los jugadores de la alianza por esa época era su apego a la jarana con guitarra y con cajón la noche larga con abundante licor muchos llegaban de frente de la juerga a la cancha esto produjo que alianza perdiera todo lo que había tenido hasta entonces el tricampeonato y el reconocimiento internacional se perdieron y alianza baja de categoría en 1938 las glorias hicieron el pacto de seguir jugando la intermedia con alianza hasta devolverlo al sitial merecido y así lo hicieron todos juntos como buenos íntimos que fueron regresaron a la primera así alianza consolidó su posición como equipo grande sufrido y con contradicciones una historia formada por hombres que adquirieron el amor por su camiseta que debe ser el ejemplo de todas las generaciones de aliancistas me alegro mucho de saber que una institución como alianza Lima cumplió la ciena y me alegro que he tenido la suerte de vivir y ver que la alianza cumplió la ciena